Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada. No solamente existe el estilo este de ascot maravilloso de la gente que va a los caballos con las pameras floripontias y todas estas historias, sino que también existe el Euskal Horse Style que es el tour a la lasartearra. Sabéis que en lasarte tenemos un hipódromo precioso y por eso en el programa de hoy vamos a hacer un postre muy delicado y muy propio para llevarlo a las carreras. Fresas a la inglesa y luego adelante un plato de bonito. En un segundo arranca una nueva edición de este programa que se llama Robin Food Atracona Mano Armada y es viernes y tenemos guarrindongadas. ¡No os movéis del sofá! Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Armada. Aquí estamos, hemos cumplido esta semana, hemos llegado al viernes y sobre todo hemos cocinado, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial en este programa, que sabéis que la cocina se fragua siempre en el culo de las ollas. Hoy, para no ser menos, vamos a hacer esa receta que os prometí el lunes con bonito. Va a ser la última receta de bonito de la temporada, un bonito encebollado fácil. Un encebollado que se hace en un periquete y un bonito que se desliza debajo de esas hebras delicadas de cebolleta para hacer una cazuela sin igual. Y antes os he hablado de los caballos. El 2 de julio de 1916, Alfonso XIII y María Cristina inauguraron el Hipódromo de las Artes. Nada más y nada menos. Gracias a esa prohibición generalizada en Europa de las carreras de caballos, en aquella época había guerra y los grandes dirigentes prohibieron las carreras de caballos y los hipódromos en Europa, se construyó a una velocidad de récord el Hipódromo de las Artes, que está aquí bien cerca, y desde entonces, en ese Hipódromo de las Artes, se celebran grandes carreras. Este verano hemos asistido una vez más a esa Copa de Oro. Hay un postre que son las frutas rojas a la inglesa, que yo creo que le van de perlas a cualquier carrera de caballos, cuando uno va con ese sombrero, que en este caso no vamos con sombreros de copa a los caballos, sino que vamos con chapela o con gorra de béisbol. Pero es verdad que es un postre bien british y un postre que yo creo que tiene mucha relación con el mundo del caballo y con el mundo de las carreras. Eso será en la segunda parte del programa. Es viernes y también tenemos guardiandongadas. Habéis visto que aquí tengo un pan de molde de los amigos de The Loaf de Donosti, un pan de molde que va a encerrar nada más y nada menos que un agua rindongada que hoy contiene entre sus ingredientes azúcar, queso de este untable, plátano y chorizo de pamplona. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chirulas y vuestras pandeletas y decidle a todo Cristo que empiece una nueva edición de Robin Food a tracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaleta de Leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de estas dos recetas. Joder, bonito encebollado fácil y frutas rojas a la inglesa. Vivan los caballos, viva el Turf, viva Ascot y viva sobre todo el hipólomo de las artes. Para llegar a los caballos hay que ir así como con gesto aceptado. Con mi camisa florida de los viernes y encantado de tener aquí a mi bonito porque vamos a hacer un bonito encebollado express. Esto es un bonito que yo he hecho mucho en verano. Es verdad que estamos acostumbrados a hacer encebollados que están eternamente pochándose en el fuego pero en este caso es un encebollado que vamos a hacer en 15 minutos. Mientras uno llega a casa, se corta dos cebolletas, pone al fuego y ya puede ir a ducharse, a limpiarse un poco ahí todos los entresijos, un poco todo el tema ojete y tal, con la esponja y toda la historia. Y cuando vuelve a la cocina tiene un encebollado muy... Bueno, pues de 15 metros de pochado que está súper sabroso y en el que se pueden deslizar, bueno, pues unas rodajas de bonito sin necesidad de pasar esta historia por la sartén. Para hacer este encebollado nos hace falta aceite de oliva en el fondo de un cacharro que vamos a poner con potencia. Son 15 minutos, 5 minutos de dorado muy fuerte para que nos coja coloración. La cebolleta y el pimiento verde que voy a añadir. Y luego el resto de minutos, que son nuestros minutos restantes, lo que haremos será bajar el fuego, bajar la intensidad. Pero estos 5 minutos primeros tienen que ser 5 minutos fuertes. Por eso el fuego que lo tengo de un 0 al 12, lo tengo al 12, lo tengo a potencia máxima. Un poco de sal, vamos a añadir un poquito más de aceite para ayudar. Y sin miedo de que, hombre, que no se nos queme, pero ¿veis cómo empieza a coger ya una coloración fuerte? Va a ser un encebollado que no va a quedar, como esos encebollados que están eternamente al fuego o que al final se convierten en mermelada, las cebollas de pimiento verde van a estar un poco crocantes, pero está súper sabroso. Por eso el ajo, en vez de añadirlo ahora con la cebolleta y con el pimiento verde, en estos primeros 5 minutos, lo que haremos será añadirlo en los 10 minutos restantes para que no se nos queme. Así que 5 y 8 a fuego, muy potente. Y cuando pasen estos 5 minutos, añadiremos el ajo picado, le meteremos también un golpe de vino blanco y un chorrete de armañac. Que sabéis que el armañac en muchas cazuelas de pescado yo suelo añadirlo y es algo que aprendí en el desaparecido Merche de Irún, que es un restaurante en el que yo cociné con José Ignacio Celaya. Allí estaba yo de pincha de cocina aprendiendo muchas historias y la verdad que allí José Ignacio tenía mucha costumbre de desglasar muchísimas de las sartenes en las que se salteaban pescados o chipirones con armañac. Al final glasear es cuando haces una cocción, en este caso de cebollas y de pimientos verdes, que son una sartén, vas a saltear a fuego potente unos dados de mero, unos chipirones, una mendresca y retiras del fuego esa verdura o retiras del fuego esos chipirones o ese pescado en ese fondo que queda en la sartén en el que se posicionan quedar adheridos. Bueno, pues pedazos de chipirón, las pieles, pellejitos de pescado o lo que fuera. Fuera del fuego, lo que él hacía era tener la costumbre de añadir un chorrete de armañac y ese jugo que se formaba en el fondo de las sartenes, añadirlo sobre los pescados, sobre los chipirones o añadirlos a las salsas o lo que fuera. Y es algo que le da su puntillo, el empleo del aguardiente, del armañac, para este tipo de historias. Antes os hemos hablado del hipódromo de lasarte, luego haremos unas fresas a la inglesa, que la verdad que tendríamos que bautizar como fresas a la lasartearra, pero bueno. Y la verdad que hay historias chulas en lasarte, porque es verdad que cuando hubo esa prohibición generalizada en Europa para prohibir las carreras de caballos, lo que hicieron en lasarte es construir el hipódromo de San Sebastián, que lo hicieron en lasarte. Y como os he dicho antes, en el año 1926, unos años más tarde de su inauguración, se corrió una carrera que tenía el premio más grande del mundo hasta entonces dado en un acontecimiento público deportivo. 550.000 pesetas de las de entonces ganaba el ganador de aquella carrera mítica, a la que asistió lógicamente Alfonso XIII. Y la verdad que son historias muy chulas las que se cuentan alrededor de ese hipódromo tan precioso, que también vivió una época dorada cuando cerró el hipódromo de la zarzuela de Madrid, que es verdad que el hipódromo de la zarzuela de Madrid cerró, y muchísimas caballos y muchísima gente dedicada al turf y todas estas historias tuvieron que guardar, bueno, tuvieron que buscar refugio en lasarte, vinieron aquí, y la verdad que durante bastante tiempo el hipódromo de lasarte, bueno, pues fue uno de los puntos calientes de las carreras de caballos, bueno, pues en este país, ¿no? Y nos gustan, nos gustan los caballos, y nos gusta todo ese mundillo que gira en torno a las carreras. Ahí estáis viendo fotografías bien chulas, en blanco y negro, fotografías en color de ese público entusiasmado, enardecido ahí en las gradas, pegando gritos, porque es verdad que las carreras de caballos llevan, bueno, pues mucho tema de apuestas detrás, y aunque apuestas cuatro pesetas, es muy emocionante, bueno, pues estar en la grada animando a tu caballo, ¿no? Yo recuerdo cuando era crío, que había un amigo común de la familia, que se llamaba José Luis Sevine, que seguro que estará viendo el programa, que, bueno, pues me metió el gusanillo de las carreras de caballos en aquellas épocas en las que había, bueno, pues hasta quinielas hípicas, que yo solía jugar a aquellas quinielas hípicas, y me acuerdo que había dos caballos, que eran Teresa y Tucumán, que eran, bueno, dos grandes caballos, que ganaron muchas carreras, y yo algún dulce ya gané con aquellas quinielas, algún dulce para empezar a agarrarme los primeros pedetes, y eso con aquellas quinielas, ya hicimos algunos cubotas y algunos gin tonics. Bueno, cinco minutos, han pasado de coloración de nuestra verdura, que habéis visto que ya ha cogido un color bastante chulo, y lo que hacemos es bajar esto a un seis, de cero a doce lo vamos a dejar en un cinco o en un seis. En este momento lo que vamos a hacer es añadir el ajo picado, vamos a darle unas vueltas, no lo hemos añadido antes, porque si no, se nos hubiera quemado el ajo, porque estaba muy picadito, y el ajo quemado, al final coge un sabor como amargo, que no me hace mucha gracia, el ajo quemado es un sabor, la verdad que muy, muy desagradable. Vamos a añadir, un chorrete, de vino blanco, vamos a cubrir con la tapa, y vamos a dejar que esto esté a fuego suave, como os he dicho, aproximadamente unos, pues eso, unos diez minutos. Fuego suave, piano, piano. En el último momento, lo que haremos será añadir una buena chorrotada de armañac. No tiene que ser una, una especie de cebolla muy seco, sino que tiene que tener cierta humedad. Esa humedad le va a dar el vino blanco, le va a dar que la tapa esté tapada, que la tapa esté, que la tapa esté cubierta, y luego también esa chorrotada, que le añadiremos al final, bueno, pues de ese armañac tan sabroso. Aquí vamos a rescatar esta especie como de solomillos que tiene aquí el bonito, que son una auténtica ricura. Este bonito que tengo aquí precioso, lo que haré será congelarlo. Os he dicho en alguna ocasión que este bonito, lo chulo suele ser sacarle la cruceta, sacarle los cuatro lomos, quitarles la piel, o incluso con la piel, partirlos en dos para hacer más o menos trozos como de unos 15-20 centímetros, envolverlos en papel film, y congelarlos para estar comiendo bonito, por lo menos hasta Navidades. Estos lomos los voy a rescatar, que son unos lomos que están cercanos a la mendresca, y aquí tengo bonito, por lo menos para un mes y medio ya tengo bonito en el congelador. Me voy a lavar las manos y vamos a cortar este bonito en rodajas chulas, lo vais a ver. Vamos a quitar el sangacho. Gente que por la caipen suele decir ¿para qué le quitas el sangacho? Pues porque no me gusta. Si a vosotros os gusta el sangacho lo dejáis. Pero como siempre os digo, aquí cada uno hace lo que le apetece. A mí no me gusta y lo quito. Si os mola, lo dejáis. Y en este caso, el lunes, acordaros que hicimos los escalopes en este sentido que tiene gracia, es a favor de lo que es las tiras, lo que es la musculatura, el bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo a la contra. Son dos maneras distintas de disfrutar del bonito. Es verdad que el corte al final, el mordisco en la boca es distinto. Probáis y elegís la forma que más os guste. Este es el corte tradicional el de toda la vida. Parece soromillo de ternera. Aquí vamos en contra de lo que es el haz del músculo si lo cortamos en ese sentido y así vamos a favor. Se supone que si cortamos a favor luego el bonito o la carne está más tiesa que si lo cortamos a la contra. Pero bueno, al final como es bonito y está muy tierno y esto no es una pizza de vacuno, prácticamente la diferencia es, bueno, pues muy pequeña. Aquí lo mismo, vamos a cortar esto y aquí igual le vamos a eliminar ese engacho y esto también lo vamos a cortar en medallones. el grosor, el que esto sea más fino o más grueso depende también de vuestro gusto. Esto lo podéis hacer al llegar a casa, es más, lo de cortar el bonito se lo podéis decir a la pescatera que lo haga. Así os haréis el trabajo de tener que hacer esto en casa de tal forma que lo único que tenéis que hacer cuando llegáis prácticamente sin quitaros la corbata es lo de cortar la cebolleta en tiras y el pimiento verde en tiras, ponerlo a pochar y os piráis a la lucha. Y luego cuando volváis lo único que tenéis que hacer es darle el último golpe a la verdura, echarle la sal y la pimienta al pescado y deslizarlo dentro de un encebollado que estará súper sabroso, lo vais a ver. Aquí también si queréis podéis añadir tomate y todas estas historias pero bueno, hoy estamos haciendo un encebollado fácil así que ni tomate ni historias, ¿veis? Como esto se va pochando, tiene cierta humedad en el fondo, más o menos le van a quedar unos 5 minutos así que lo que vamos a hacer es cubrir, esperar esos 5 minutos y regresamos en un segundo en Robin Food a otra con la mano armada haciendo la última receta de bonito de este verano-otoño que acaba de empezar. Robin Food! Antes no se había visto en el bonito porque el bonito venía descabezado pero la verdad que tiene un cabezón en el bonito bien bonito y estoy viendo en la fotografía qué cabezón tiene el bonito, qué ojo más grande, qué moro más puntiagudo, la verdad que dan ganas de besarlo y luego esas recetas que hemos hecho toda la vida de bonito en cebollado, de bonito con tomate y todas esas recetas que os hemos ofrecido en este programa porque yo creo que el bonito en este programa lo hemos guisado de todas sus formas por todos sus costados y la verdad que hemos obtenido cazuelos al fuego de relumbrón y yo creo una de las grandes recetas o uno de los grandes productos del retario vasco tradicional pues es el bonito y el atún de toda la vida en todos los grandes libros clásicos de cocina vasca siempre ha habido un capítulo bueno pues muy especial para los platos derivados de estos pescados tan sabrosos que se nos han ido ya levantamos la tapa y ahora la historia es darlo a esto un meneillo habéis visto que no es un encebollado seco sino que tiene bueno pues un poco de humedad en el fondo entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí en el fondo que es algo que he hecho yo mucho este verano como os he dicho ahora ir deslizando los pedazos de bonito los más gruesos en el centro y los más finos en los costados una vez que la mitad de la cazuela está colocado ya de bonito lo que hacemos es más o menos la mitad de la cebolla colocarla por encima apartar la otra mitad de la cebolla y en la otra esquina que voy a girarlo para que lo veáis bien centrar también con el resto de lomos que como veis están crudos y que se van a terminar de cocinar con el fuego apagado debajo de este manto de cebolleta y de pimiento verde con ajo apartamos el plato apagamos el fuego porque con el fuego que hay aquí se nos cocina este bonito que está aquí y como veis el resto de bonito perdón de verdura lo que hacemos es añadirla por encima colocarla como si estuviéramos colocándole un edredón a este bonito vamos a añadirle ese chorrete prometido de armañac que os he dicho antes un chorretillo de armañac y ahora la clave de esta historia es cerrar y con el calor que hay en esta cazuela esperar más o menos unos dos minutos y le daremos la vuelta al bonito dos minutos o incluso un poco menos minuto minuto y medio como mucho dos minutos y estoy aquí para darle la vuelta a este bonito se habrá hecho por la cara de abajo la cara de arriba estará prácticamente crudita le damos la vuelta volvemos a hacerle aquí una especie como de tejemaneje tipo Rupert te necesito y en un segundo tenemos una cazuela de bonito encebollado fácil express como nos gusta hacer en este programa las cosas de vez en cuando hacemos guisos estofados y potajes que duran una eternidad y otras veces hacemos cosas que se resuelven en un pispás ha pasado minuto y medio más o menos esto va en función de vuestros gustos si os gusta más pasado más tiempo y si os gusta menos pasado pues menos tiempo lo que hacéis es con ayuda de un teneo y una cuchara darle la vuelta al pescado a mi me suele gustar esto prácticamente cuando es más bonito bueno pues casi crudo me encanta menos crudo del todo pero bueno que tenga este punto blanco exterior y luego con el calor que hay aquí en el fondo con todo el juguillo de la verdura y toda esta historia al final hace una salsa que a mi me encanta veis le damos la vuelta se me está quito la boca estoy salivando como un perro me encantan este tipo de platos y esto rompe un poco la bueno pues esa idea de que bonito encebolla es un plato muy laborioso que necesita de muchas horas al fuego pues bueno pues ya veis que no cuando nos queremos currar un bonito bueno pues como se ha hecho toda la vida pues la historia suele ser currarnos un encebollado que está eternamente al fuego pero con uno en 15 minutos podemos disfrutar de todo el sabor de este pescado y podemos disfrutar de esa menosidad y de esa dulzura en este caso de la cebollita y el pimiento verde lo vamos a dejar por ese otro lado otro minuto y medio dos minutos como mucho si veis que el rojo o el rosado este de bonito os da un poquito para atrás bueno pues le alumbráis un poco el fuego le dais un poquito de intensidad para que se vaya cocinando y listo no hay más que colocarlo en el centro de la mesa echarle un poquito de perejil si tenéis o un poquito de aceite de oliva crudo y jamároslo con una buena ensalada de tomate con una buena escarola que ahora las escarolas están en su punto de sazón con bien de ajo con unos cogollos o con lo que os dé la gana eso sí buena compañía y botea de vino bien cerca ya ha pasado ese minuto y medio dos minutos lo que os he dicho antes si abréis la cazola y veis que el bonito todavía está demasiado crudo y no sois carnívoros lo que hacéis es bueno darle un poquito de intensidad y calor para hacerlo al punto que os guste lo que hay que hacer es sufrir nunca y comiendo a la mesa mucho menos lo que vamos a hacer es colocar aquí unas tajadas habéis visto que el bonito se ha cocinado con el vapor de la propia reparación del propio calor del forno y de la verdura y al final la historia es sacarlos en este punto justo que al final lo que haces es bueno pues meter el cuchillo meterle el tenedor y esto se deshace bueno pues en lascas bien bien son rosadas esta de mirame no me toques fijaros joder esta es toda la olla esto si puedo comer esto es de dieta toda la olla el puntito el puntito del armañac le da su aquel un chorrito de aceite de oliva virgen y aquí tenéis modito de encebollado rápido ahora nos vamos a currar unas frutas rojas a la inglesa vaya cazolón rosa mira mira lo habéis visto que foto tiene bonito rosa 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 esto es de dieta esto es de poco vaya vaya rosa 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 Frutas rojas a la inglesa. Habéis visto que los ingredientes, bueno, son bien coloridos y bien variados. Nos hacen falta, en este caso, algunas fresas y algunas frambuesas que podéis sustituir, por ejemplo, por moras, que hemos tenido un septiembre de buenas moras, que todavía hay algunos zarzales por ahí con moras, y este postre con moras también queda fantástico. Limón, que vamos a utilizar la ralladura y un poco de zumo. Un chorrete de whisky, porque vamos a hacer una especie como de puré de frutas rojas. Utilizaremos algunas frambuesas y algunas fresas rojas también partidas en un bol para mezclar con un santillí que vamos a hacer con nata líquida, con un poco de azúcar, con los granos contenidos dentro de esta rama de vainilla y un poquito de sal. Y luego tengo aquí merengue seco, que lo hemos hecho en casa, pero que esto se puede comprar en muchas pastelerías y en muchas reposterías. Esos merengues que es un, bueno, pues un postre yo creo que de la tía Tecla, ¿no? Esos merengues secos que hacía mucho tiempo se comían y que cada vez se comen menos, pero que están bien sabrosos. Pues esto es merengue azucarado que al final desecado en el horno. Y esto mezclado con el santillí le va a dar, bueno, pues ese crunch tan característico, ese crash-crash de cuando comas el postre de encontrarte ese merengazo dentro. Aquí tengo vinagre. Sabéis que para hacer buen santillí es importante tener el bol bien limpio. Y una manera de limpiar perfectamente el bol es añadir unas gotas de vinagre dentro de este bol de acción inoxidable y con un paño seco o con un papel de estos desechables, darle aquí unas vueltas porque el vinagre al final va a eliminar cualquier rastro de grasa que pueda haber contenido dentro de este bol de acción inoxidable que tengo metido en una cazula en la que no hay agua, sino que lo que hay son hielos para que eso esté bien, bien frío. Vamos a añadir aquí un chorrete de nata líquida. No vamos a hacer mucha cantidad porque tengo ahí dos copas, aunque en la receta, bueno, pues son cantidades como para 6-8 personas. Pero yo voy a hacer un par de copas y con esta cantidad va a ser suficiente. Vamos a añadir un golpecito de sal, que sabéis que en el santillí, la crema pastelera, las cremas de coco, muchas de las cremas que hemos hecho en este programa, a mí no se le gusta darle, bueno, pues ese toque de sal. Vamos a sacar los granos contenidos dentro de esta media rama de vainilla, porque todo me parece demasiado. Vamos a añadir todos los granos de la rama entera para esta cantidad de nata líquida, me parece una barbaridad. Y en un segundo voy a montar este santillí. Antes, en este vaso batidor, lo que voy a hacer es rallar un poco de cáscara de limón verde o de limón amarillo, lo que os dé la gana. Esto le va a dar también mucho perfume a nuestra preparación. Vamos a añadir aquí en el fondo también unas gotas de este mismo zumo. Y aquí vamos a hacer una especie como de puré de frutas rojas. Añadiendo zumo para darle esa acidez que yo creo que le hace falta también a la fruta roja y a este postre con el santillí. Vamos a añadir también, bueno, pues algunas fresas y algunas frambuesas. ¿Veis? Las que estén más magulladas, estas que tienen algunos golpes y estas para adentro. Y las más enteritas y más ricas las dejaremos para trocear y para hacer de tropezón dentro de nuestra copa. Vamos a meter también alguna frambuesa, que estas la verdad que están todas estupendas. Vamos a añadir un chorrete de whisky, chorrete generoso de whisky y vamos a hacer una especie como de puré. Esto lo podríamos hacer también con un tenedor en un bol, pero yo creo que va a quedar mucho más fino si lo hacemos con batidora. Un puré bien fino de frutas rojas. Vamos a quitar estas hebras de limón verde y las vamos a añadir a ese bol porque las vamos a aprovechar. Aquí aprovechamos hasta la última molécula de alimento que nos queda encima de la mesa. Y como os digo, vamos a hacer el santillí. Apartamos también el vinagre y vamos a darle candela con nuestra batidora. Esto lo podéis hacer con una varilla a mano, pero es verdad que a mano cuesta bastante más que hacerlo con una máquina eléctrica. Si hacéis los santillís en un baño maría helado, están muchos más ricos para comer y la nata monta con mayor facilidad. Es importante el gesto que hemos hecho de limpiar el interior con una gota de vinagre. Ojo cuando veis que ya empieza a tener esa textura que tiene el santillí, porque si os paséis de revoluciones lo convertimos en mantequilla. Hay que tener mucho cuidado. En cuanto empiece a hacer ya la huella, como veis, conviene parar. Habéis visto que ya hace huella y ya es suficiente esta textura. Si os paséis de revoluciones, podéis tener un gran bol de mantequilla para desayunar. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora no nos queda más que cortar unas cuantas frambuesas en laminillas y mezclarlo con unas cuantas frambuesas. Aquí me quedo haciendo esto, que lo hago en un periquete. Y en un segundo rematamos nuestras fresas a la inglesa con nuestro santillí, con nuestros merengues secos y con nuestro puré que hemos hecho. Con frambuesas, con fresas, con la cáscara y el zumo del limón y el chorrazo de whisky. No os mováis, ¿eh? Bueno, pues tenemos ya nuestras frutas rojas troceadas, tenemos nuestro puré, el merengue que vamos a romper en un segundo y luego la crema santillí que habéis visto que tiene que ser una textura esponjosa, como esta. Hay que tener cuidado de no pasarse porque si no convertimos esto en, bueno, pues en mantequilla. Lo que vamos a hacer es coger esto, que es exactamente lo mismo que ese merengue que está ahí, lo que pasa es que aquí está en plan lengua de gato y aquí está en placa grande. Pero la clave de esta historia es trocear el merengue en pedazos un poco gruesos y mezclarlos con nuestra crema santillí. Cuando uno se come la santillí, la crema, lo que se encuentra son unos tropezones que no saben lo que son, que en este caso, bueno, pues son de merengue bien azucarado. Tengo ahí azúcar que no he añadido porque al final, si la fruta roja está demasiado ácida, conviene añadirle o al puré o a la fruta roja un poco de azúcar. Pero es verdad que con el merengue que estoy añadiendo a este santillí yo creo que va a ser suficiente. Y la clave de esta historia también es no convertir esto, bueno, pues en algo muy empalagoso, ¿no? Sino que sea algo que tenga, bueno, pues un justo equilibrio de dulzor y de sabor. Se mezcla el santillí. ¡Joder! Esto es un súper postre, ¿eh? Con el merengue seco. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es un poco de este puré de frutas rojas que hemos hecho con el whisky, con el limón y con la ralladura. Bien aromático mezclarlo con estas frutas rojas. Y esto yo lo voy a montar en copas, pero si queréis lo podéis montar en una gran palangana, en una gran copa de cristal o como os dé la gana. Vamos a colocar en el fondo de esta copichuela, vamos a añadir, bueno, pues una pequeña base de esta crema de santillí. Esto se hace, como os he dicho, en función del gusto de cada uno, ¿eh? Yo lo voy a servir así en pan individual, pero esto si podéis hacerlo en una cachara familiar, más grande, en un gran bol o lo que sea, muchísimo mejor. Aquí vamos a colocar nuestras frutas rojas. Imaginaros aquí las moras, por ejemplo, ¿eh? O grosellas o mirtillas o lo que os dé la gana. Y lo que hacemos es rematar con nuestro santillí, con nuestro merengue seco. Si veis que el pedazo está demasiado grande y no os permite meterlo en la copa, pues le dais unos golpes con la cuchara y se acabó. Joder, qué rico. El santillí con todo el tropezón del merengazo. Probad este postre porque vale la pena, ¿eh? Voy a añadir aquí un poquito más. Y listo. Lo que hacemos es colocar, aprovechando que tenemos aquí unos merengues entericos, colocar aquí, por ejemplo, un merengue aquí clavado y otro merengue aquí clavadillo. Y si os da rabia, lo que hacemos es colocar encima, pues alguna frambuesilla también. Tal que así. Fresas rojas a la inglesa. Hemos hablado del hipólogo de las artes. Hemos hecho un plato de bonito encebollado bien rápido, hecho con un encebollado con pimiento verde y con ajo bien sabroso. Y esto ha sido una edición más de Robin Food, a tacón a mano armada. Ahora guarrindongadas, ¿eh? No os lo perdáis, ¿eh? Terminamos el programa como todos los viernes, con nuestras maravillosas guarrindongadas. Joder, fruta roja es la inglesa, vaya néctar, ¿eh? La semana toca a su fin, pero sabéis que antes de irnos nos toca darle rienda suelta a la imaginación con nuestros guarrindongadas. Tenéis que seguir mandando vuestras guarrindongadas. Nos llegan a millones, ¿qué hay millones? A trillones a nuestro correo electrónico. Sabéis que si entráis en davidejorge.com, abajo a la derecha hay un banner que pone envía tus guarrindongadas. Y es muy importante que las confeséis y que las compartáis con nosotros. Como ha hecho John desde Bermeo. Mi guarrindongada más perversa desde que era pequeño es abrir una rodaja de pan, meterle una buena porción de jamón dulce, enmadurnar con maonesa y terminar la faena metiendo patatas fritas de bolsa. El resultado es excepcional. Esther, mi guarrindongada es hacer unos micado caseros con palitos salados bañados en nocilla al gusto. El maridaje de la sal con el chocolate le da a esta guarrada su puntito. Es mejor que el original porque si el palito es largo te permite repetir y repetir y repetir y repetir. Víctor Pérez desde Barcelona. Te veo desde las tierras baldías catalanas a través de los podcasts. Y me gustaría compartir contigo una supuesta guarrindongada que inventó mi padre que es cocinero y que dejó flipada a toda la familia. Cortas una rodaja de dos centímetros de grosor de butifara negra, la pasas por la plancha vuelta y vuelta, le colocas encima una lámina no muy gruesa de turrón de jijona y le añades un toque de sal. Mónica e Irati desde Gasteiz. A una amiga y a mí no nos apetecía salir a cenar por ahí, así que abrimos la nevera y nos montamos nuestra guarrindongada. Lonchaca de jamón de pavo, untas encima queso fresco, le pones dos pepinillos en vinagre por encima, le untas un poco de miel y rematas con una pizca de sobrasada. Riquísimo. Y finalmente, esta que pondremos en práctica, que llega desde Miranda de Ebro y la envía Aitor García Sánchez. Partes un plátano por la mitad y lo pones sobre pan untado antes con queso filadelfia y azúcar. Luego cubres con lonchas de chorizo pamplona y listo. Está buenísimo. Tomas potasio, calcio, harinas, azúcares. Es muy equilibrado. La verdad que da gusto tener, bueno, televidentes como este amigo de Miranda de Ebro. Habéis visto azúcar, esclavoreado sobre el pan, con un poquito de azúcar, queso fresco de este untable tipo filadelfia o alguna horterada de esas. Y yo creo que esto es bocata triunfador. Vamos a poner un poco menos de un plátano entero, que si no se va a hacer un poco mazacote. Choyso, pamplona. Joder, vaya, esto es una guarinona triunfadora. Con el pan de nuestros amigos de The Loaf, que son unos campeones. ¿Y qué hacen este pan de mole? Fijaros qué tamaño tan precioso tienen. Que han bautizado como Robin Food. Vas a The Loaf, bueno, ya no, porque lo cerraron, pero cuando ibais ahí a comprar pan justo delante de la estación del norte, esta pieza se llamaba Robin Food. Nada más y nada menos. Vale, esto lo desinectaré. Bueno, efectivamente, es como ir al bulli, pero te gastas 5 euros. Bueno, impresionante. ¡Viva Rusia! Bueno, que necta.